La masacre en Jigúa, Copán, ha encendido las alarmas en el país. Tan solo en 22 días del 2024 se registran tres masacres, en las cuales han fallecido nueve personas. Sin embargo, la estadística es más terrorífica. Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cada tres horas muere un hondureño o hondureña de manera violenta. En promedio son entre ocho y nueve víctimas diarias, casi es a cada tres horas que están matando a una persona, hombre o mujer en el país. Pero lo que llama poderosamente la atención e impacta en la ciudadanía es los homicidios múltiples, comúnmente llamados masacres. Desde el CONADE consideran que tanto el plan del Estado de excepción como la estrategia de las Fuerzas Armadas, solución contra el crimen, no han funcionado. Prueba de esto es que cada mes que pasa, la violencia se encarnece contra los ciudadanos hondureños. Debería de realizar un análisis más a profundidad de los resultados que está efectuando esto. Sin duda alguna, el tema de la delincuencia común y organizada no se ha detenido en los municipios en donde se ha establecido este estado de excepción. Sin embargo, las autoridades consideran que se trata de un tema de percepción, ya que las estadísticas muestran cómo se ha llegado a una reducción de homicidios. En temas de realidad, la percepción, pues sí, eso asusta porque nos puede pasar a cualquiera de nosotros y estamos en esa, no pretendemos que ya logramos el objetivo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas el detalle de nuestra amplia agenda de noticias. Ingresa a nuestro sitio web para encontrar más contenido como este y de todo tipo. ¿Qué estás esperando?